Un gusto saludar a toda la comunidad Duoc. Mi nombre es Francisco Otisca, docente de Servicios de Gastronomía Internacional de Duoc Ucce, y en este vídeo aprenderemos a elaborar un café latte. Ingredientes para elaboración de un café latte. Café en grano molido recientemente. Leche entera o descremada. En un vaso de vidrio grueso incorporar un shot de café. En un lechero incorporamos la leche y procedemos a texturizar. Punto crítico, la temperatura de la leche no debe superar los 65 grados Celsius. Al finalizar incorporamos la leche texturizada sobre el café. Estimada comunidad Duocente, esta fue la grabación del café latte. Mi nombre es Francisco Otisca, docente de Gastronomía Internacional de Duoc Ucce.